Música Un nuevo panel está disponible para la 3DS Se trata de un panel conmemorando el inicio del año de Luigi Que comienza con la salida del juego Luigi's Mansion Un nuevo pack de DLC está disponible para el juego Fire Emblem Awakening Costando cada mapa 3 dólares o un pack de 3 por 6,50 centavos Capcom anunció el remake de un clásico de NES, DuckTales, para la eShop de Wii U Este juego saldrá a la venta durante el invierno del 2013 Un nuevo juego indie llegará a la 3DS Se trata de Turtle Tail, un juego de plataformas 2D Capcom anunció muchas cosas para conmemorar los 25 años de Mega Man Entre lo que se incluye figuras de personajes y cómics Se rumoreaba sobre un nuevo juego de Mega Man Pero estos dichos fueron desmentidos luego por la compañía La compañía creadora de la saga Tales, Namco Bandai Ha dicho que tiene muchas sorpresas preparadas para este año Sobre las cuales escucharemos durante el Tales of Festival en junio Un nuevo juego de Renegade Kid se ha anunciado para la eShop de 3DS Se trata de Kalt Kanti, un juego shooter de primera persona Capcom anunció la salida del juego Dungeons & Dragons Chronicles of Mystara para Wii U Este juego saldrá a la venta en junio a un precio de 14,99 dólares Las aplicaciones del juego Monster Hunter 3 Ultimate ya están disponibles en la eShop americana Con las cuales podrás traspasar datos de tu partida de Wii U a 3DS y viceversa Square Enix anunció que llevará el juego Deus Ex Human Revolution Director's Cut a Wii U El cual incluirá la opción de voces en español, subtítulos, off-screen play, soporte para Miiverse, entre otros El juego saldrá a la venta en mayo de este año El desarrollador scientifically proven llevará el juego Blood of the Werewolf a Wii U Un juego de plataformas retro que saldrá a la venta en junio El juego Blaise Blue Clone Phantasma está en camino a la localización Pero por motivos de mano de obra de la compañía que realiza el juego, este podría demorar un tiempo El juego Mighty Switch Force 2 ha sido anunciado oficialmente, saliendo para 3DS durante otoño Y cambiando a la policía por los bomberos Next Level, la compañía encargada de desarrollar el juego Luigi's Mansion No se enteró de la existencia del año de Luigi sino hasta que Iwata lo anunció a través de Nintendo Direct Lo cual es muy extraño y evidencia el secretismo que implica trabajar con Nintendo Junto a lo anterior, la compañía declaró que se encuentran trabajando en un proyecto secreto desde octubre Y que se espera que se anuncie pronto La 3DS recuperó su lugar en las ventas japonesas Luego de ser superada durante una semana por la Playstation Vita Vendiendo a la 3DS cerca de 68.000 unidades Mientras que la Vita 36.000 La primera comunidad de Miiverse de 3DS ha sido abierta Se trata de la comunidad de Luigi's Mansion A pesar de ser un juego de 3DS Es imposible de momento entrar a Miiverse a través de la 3DS Se ha confirmado que el juego Shadow Knight llegará tanto a Wii U como a 3DS Aclarando una confusión que existía al respecto Este día sábado 30 de marzo se llevará a cabo la gran Junta Nacional de Street Pass 3DS Chile Con motivo del segundo aniversario del grupo En el que tendremos muchos torneos, cosas random Y sortearíamos entre los inscritos el juego Monster Hunter 3 Ultimate de 3DS Así que no puedes faltar ¡Suscríbete al canal!